Bueno chavales, ya estamos aquí de vuelta con Let's Play The Legend of Zelda Mayor's Mask La última vez estuvimos consiguiendo piezas de corazón Y los Dodongo, bueno, me hicieron pupita Hoy vamos a conseguir Cuatro piezas de corazón Esperad No, hoy no Hoy vamos a conseguir, en el episodio de hoy quiero decir Miento, sí, quizás sí Una Dos Y la tercera, a ver Uff Bueno, no lo sé, pero En los próximos episodios vamos a completar el sexto corazón De modo que Entremos en la oficina de correos Y encontraremos A el cartero Cuatro, cinco, seis ¿Qué? Esas orejas son falsas, me he sobresaltado No interrumpas mi entrenamiento Estoy contando mentalmente Para conseguir exactamente diez segundos sin mirar el reloj Está en mitad de mi entrenamiento mental Te puedes reír de mí, pero es bastante difícil Lo intentarás Antes de intentarlo, dejadme decir una cosa Entonces me he estado interrumpiendo Puedes hacerlo de dos maneras Puedes hacerlo de esta manera Sin la capucha de conejo Sin la capucha de conejo Que es como lo vamos a hacer primero Solo por probar Y para que veáis que se puede hacer así Te costará dos rupías Y pone Pulsa para empezar Cuenta diez segundos Y en preciso momento En que creas que has alcanzado Los diez justos Pulsa de nuevo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Tu tiempo fue diez con veintidós Oh, casi Ese estuvo cerca Oh, nada, nada Estaba hablando solo Parece como si quisieras Intentarlo otra vez Te dejaré intentarlo Pero te costará dos rupias No Porque ahora lo vamos a intentar Con la capucha de conejo ¿Y por qué? Ahora lo veréis Vaya que sí Lo intentaremos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Uf, casi Pero como veis Con la capucha de conejo No solo es más fácil Sino que el contador Permanece todo el rato Eso ha sido sin querer Vale Ehm Sup Intentémoslo total Para lo barato que es Tu tiempo fue diez cero cero ¿Ah? ¿Diez segundos? Es increíble Tienes los reflejos perfectos Para ser cartero En agradecimiento Por enseñarme algo tan impresionante Te daré esto Hoy tienes un tozo de corazón Has cogido dos tozos hasta ahora Coge dos más Para ampliar tu energía vital Yo no puedo conseguirlo Debo entrenar más Más Mostraste tus instintos salvajes Has sido añadido a tu cuaderno Bien Ahora Vamos a hacer de noche Y vamos a ver La lotería Y la vamos a apuntar Así que Continúas hasta la noche del primer día Noche del primer día Quedan 60 horas Vamos a entrar en la lotería Y vamos a comprobar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué número es? Señor Ahora estamos abonando los boletos A ganar de si quiere comprar un boleto Mañana comenzaremos Pero si compré ¿Eh? ¿Os acordáis? Compré un boleto En fin Conseguiremos el del segundo día Vale Ahora No por aquí no podemos hacer nada Salvo comprar bombas Pero eso ahora mismo Nos importa bastante poco Tenemos ahí encima La careta explosiva ¿Qué podemos hacer? Vamos al pantano Pero prefiero ir de día Así que Supongo que haremos de día Antes de ir al pantano Vamos a Intentar el cofre del tesoro ¿Por qué? Because why not Tenemos la capucha de conejo Por tanto No debería haber Ningún problema de gordo Oh Qué bonito Me lo comería Lol Venga Pero no es el chaval Que colecciona más caras ¿Qué tal? ¿Quieres jugar? Para ti son 20 rupias Si puedes llegar hasta el cofre del tesoro Y lo abres dentro del tiempo límite Te daré un premio especial La mitad de la diversión Consiste en averiguar Qué hay dentro ¿Estás preparado? Vamos a intentar llegar En esto consigue Aparecen paredes Donde parece que no Eso Y tienes que intentar llegar al tesoro Si no llegas Ajo y agua Ha sido terriblemente fácil Normalmente O no lo consigo O me cuesta más Consigues una rupia púrpura Pensé que conseguiría una pieza Y corazón algo interesante ¿Te has divertido? ¿No quieres intentarlo de nuevo? No Total para lo que dais Oh, de verdad Qué mal Vuelve en otra ocasión Vale Vamos a Vamos a hacer de día El segundo día Y vamos a ir al pantano Miento Miento, 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 miento Miento Vamos a conseguir una pieza de corazón Sí Creo que vamos a conseguir en este episodio Las dos que nos faltan Y vamos a conseguir los seis corazones en este episodio No lo sé Pero vamos a conseguir una pieza de corazón Como siempre Entramos aquí Viene el deco scrub Y dice Que tengo una tienda Dame la lágrima de la luna Porque queremos los papeles de terreno Sobre todo No porque sean autorización para un terreno Sino porque es papel Ahora veréis por qué Señor, señor ¿Quieres la lágrima de la luna? Sí Vamos a darte una lágrima de la luna Vale Lágrima de la luna Para el señor Deku Oh Esa piedra debe dármela Cambio Le daré este terreno aquí Con la flor Deku incluida Obtiene la escritoria de terreno Y señor Me voy, me voy Se lo voy a dar a mi esposa Y se fue de ciudad reloj No nos interesa el flor Deku Vayamos por aquí Y tenemos que ir a la posada Viento, viento Vayamos por aquí Porque vamos a depositar las 100 rupias Vamos a depositar 100 rupias ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿100 rupias? ¿Qué? ¿De verdad vas a darme toda esa cantidad? Es un jovencito muy rico Esa es la frase que todavía no podíamos conseguir anteriormente Porque no teníamos la bolsa de adulto Ahora como la tenemos, sí la podemos hacer Y ahora que hemos depositado Vamos a ir a la posada en el este de ciudad reloj Sí Siempre me confundo entre este y este, ¿vale? Desde siempre No sé por qué Entremos Vale Esto es lo de la abuela Ahora mismo no Lo de la abuela no nos interesa Lo de la abuela lo haremos en un futuro Pero por si os interesa La abuela también ayuda a adelantar el tiempo No es aquí Donde Hola Anju Vamos a hablar con Anju Bienvenido a la posada del puchero Va a pasar aquí la noche No puedo ¿Qué? Espera, ha dicho algo Por favor No he podido leerlo, qué pena Bichitos Eh, supongo que es en el segundo piso Vale, vayamos al segundo piso de la posada del puchero Al menos en el segundo piso tienen que estar las rupias La mano, no lo sé Sinceramente Por aquí se sale, creo Sí Dejadme probar una cosa, por cierto Eh, no sé si funcionará Dudo que funcione Creo que era con flechas o algo Pero vamos a intentarlo Eh, creo que era con flechas de fuego O de luz No lo sé Pero bueno Eh, mira Ya tenemos unas cuantas máscaras Vamos a poner la ocarina abajo Como siempre La capucha de conejo ahí La ocarina abajo Vale Y entramos por aquí Vamos a ver si aquí No, o aquí cotillo Dice Solo empleados Prohibido la entrada Vale Cotillando en habitaciones ajenas Eres de lo peor Aquí quizás son las rupias No Conocéis a las hermanas rosas Las bailarinas de la compañía Ellas también son gemelas Son gemelas como nosotros ¿Puedes creerlo? Creo que están ensayando ahora mismo En la parte este de Ciudad Reloj Hay dos pares de gemelos Viajando con la compañía Gorman de artistas Quiero decir ¿Qué posibilidades hay de que eso pase? Las posibilidades son de una entre un millón No, espera Son de cuatro entre un millón Madre mía Qué mal está la peña Aquí están los calcetines sudados Que ahora mismo no podemos Hacer uso de Eh Pues sinceramente No sé Ni las rupias Ni la mano ¿Dónde? Voy a mirarlo Vale chicos Por lo visto Las rupias no se pueden conseguir Hasta el último día Y la mano Si sale el primer día Pero Creo que no sale hasta tarde Así que Pausaré Hasta que sean Más o menos las doce O así Vale Sí, justo Es que esto es algo que no sabía No hay que esperar hasta una hora determinada Sino hasta que la posada cierre Ahora que la posada está cerrada Entramos por la puerta trasera Y deberíamos encontrarnos a la mano Oh, qué cliente más mono ¿Tienes una reserva? ¿Dónde está tu madre? Lo siento No nos quedan plazas Por favor Díselo a tu madre Y si Besa aquí a un Hombretón Buenas noches ¿Qué estaba yo pensando? Ah, sí Que hay que ir a por la mano Que se me olvida Vale Ah, hay que esperar hasta tarde En fin Sí, efectivamente Hay que esperar hasta que sean Las doce Vale, vamos a coger el papel Y vamos a hablar con la mano Papel, por favor Y le damos el papel ¡Sí! ¡I'm fine with you, guys! ¡Oh, me has salvado! Esto estaba aquí abajo, te lo daré Una pieza de corazón en un váter O sea, estará manchadita ¿Quién? Bueno, esa persona ha sido añadida a tu cuaderno Ayudaste a... ¡En un apuro! ¿Ha sido añadido a tu cuaderno? ¡Ay, Dios! Hemos ayudado a una persona a limpiarse el cucu Después de echar un bonito pino Así de manera sutil Entonces Ahora sí que sí, voy a hacer de día Sí, voy a hacer de día Y vamos a ir al pantano No, espera Sí Primero ponemos el tiempo otra vez lento Luego hacemos el doble tiempo Y entonces Ya, pues, eso Ustedes me understandean Vale Ahora Hacemos el doble tiempo Y vamos al segundo día Amanecer del segundo día Quedan 48 horas Vale Pues vamos a... ¿Dónde tenemos que ir? Ay, mi cabeza Vamos a preguntarle a este ¡Bremor! No te quedes mirándote los pies todo el día Sí, este es el que está mirando la luna siempre Vale Sé que teníamos que ir aquí al oeste Pero... ¿Para qué? No me acuerdo Ahora mismo no caigo Ah, sí, la lotería Ok Loteriemos Administración de lotería ¿Quiere tener la oportunidad de comer su sueño? Bla, 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 bla Quiero participar Perfecto No podemos hacer nada Pero... Vamos Al fin Al pantano Os veo allí Ya estoy en el pantano Ahora Bueno Vamos al pantano del sur Southern Swamp Voy a ver si Bueno Aunque ahora que tenemos métodos bastante mejores de conseguir rupeas No nos merece la pena romper arbustos La verdad Bien Entremos Caray ¿Dónde está? Ese chico echado a perder ¿Está haciendo novillos de nuevo? Un chico de su edad No tiene por qué estar buscando hadas Oh Bienvenido Bueno Entonces ¿Por qué no me enseñas los pictogramas que has tomado? No tengo cámara pictográfica Lo siento ¿Es la primera vez que participa en el concurso de pictografía? Bien El centro turístico del pantano Tiene actualmente un concurso de pictografía Está abierto a todas las edades Desde niños a adultos Para los mejores pictogramas tomados en el pantano Habrá un premio especial consistente en un crucero en barco gratis Así que ¿Quieres participar en nuestro concurso? Oh, pero para participar primero debes tomar el crucero en barco Las reservas para el crucero en barco las puedes hacer en esa ventanilla de ahí Si estás interesado Ve a montar Así que tenemos que ir a la tienda de pociones Chicos de los recados Haz tu función Que es ser chicos de los recados Y esperad un segundo Vale chicos En el próximo episodio Iremos a la tienda de las pociones Cortaremos el episodio por ahí Así que bueno Hasta la próxima Hasta la próxima